Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales a otro vídeo más de consejos, tips, guías de arma, madre mía En esta ocasión chavales estamos aquí en Modern Warfare enseñando la mejor clase de la Fennec Ya sabéis, este es su fusil nuevo que han traído en la temporada número 4 de Modern Warfare Muy parecido, por no decir casi idéntica a la Vector chavales Y bueno, todo el mundo está utilizando este arma junto a la Galil, obviamente todavía no he llegado a usar la Galil Pero dentro de poco la tendremos en pantallas, aquí en tu mejor canal de Call of Duty en Youtube, ¿vale? Así que bueno chicos, aquí os muestro, obviamente tendréis un gameplay de fondo y antes habéis visto un pequeño clip Para que veáis, perdón, que con estos accesorios que le hemos puesto no tiene retroceso, chicos Cero retroceso con este subfusil La verdad que me ha llamado mucho, mucho la atención este subfusil por su cadencia Tiene una cadencia muy grande, muy top, creo que tiene más cadencia que la MP5 si no me equivoco Y eso es decir que me llama a mí mucho la atención Eso sí, el daño no es que sea lo mejor del mundo, no tiene tanto daño Pero al tener una cadencia muy alta, lo que no le resta tanto el daño O sea, no sé si me entendéis, ¿sabes? Una equivalencia, mucha cadencia, o sea, escupe, me voy a poner aquí para que me veáis Escupe muchas balas, ¿vale? Pero el daño es muy bajo Pero al escupir muchas balas, pues, muchas balas que van a llegar al enemigo Pues te sube el daño, por así decirlo, ¿vale? Así que bueno, me ha gustado mucho el subfusil La verdad, está jugándolo, está probándolo Ya supongo que estaréis viendo una partidita con ella Tampoco penséis o creéis que me voy a sacar una partidaza increíble con este arma Porque he de decir que mucha gente va con este arma Y como te cojas y sepas utilizarla te va a destrozar, ¿vale? Así que bueno, pasamos, chavales, a otro punto a favor que tiene Es que disparando desde la cadera con este arma va súper, súper bien Pero es que escupe balas, es que se come las balitas, chicos Así que por eso he puesto estos asesorios El primero, chavales, vamos a pasar del tirón al cañón Porque este asesorio que nos dan al cañón nos va a quitar el tema de la bocacha Sí, es un porculo Sí, ¿por qué no? Lo voy a decir la verdad Porque yo prefiero, sinceramente, más silenciador Por eso le pongo... Aquí tenéis dos opciones, ¿vale? O una, le ponéis el cañón ZLR de Deathfall de 45,7 centímetros O le ponéis el segundo cañón Que si le ponéis el segundo cañón Podréis ponerle el silenciador en la bocacha Eso está bastante, bastante guay A mí es decir que me gusta más con silenciador Para gustos colores Pero yo aquí os traigo dos opciones, chicos Luego, el láser no le ponemos nada La mira tampoco hace falta Porque la mira metálica de por sí es bastante buena Bastante atractiva Y funciona muy bien, ¿vale? Y el láser no hace falta tener más disparos de la cadera Porque este arma ya de por sí, desde la cadera Como acabo de decir antes Va súper bien, ¿vale? El tema de la culata Le hemos puesto la primera culata que nos dan, ¿vale? La F-Tag C6 Carabin Pro ¿Vale? Le da bastante el tema de la precisión Y el control le va bastante, bastante bien Y por supuesto con el cañón que le hemos puesto antes El ZLR le da alcance, ¿vale? Y luego tres asesorios más Obviamente las ventajas las pasamos Porque no vamos a utilizar ventajas Porque no es necesario utilizar en este arma ventajas, ¿vale? El cual le hemos puesto un acople Que es una empuñadora delantera, ¿vale? Es la primera, si no me equivoco, que te dan Porque he de decir que para mí es la mejor Te suma como siempre precisión Y te suma como siempre alcance La movilidad le estamos reduciendo bastante Pero no pasa auténticamente nada Por el hecho de que es un subfusil Y se maneja bastante, bastante bien, ¿vale? No hace falta muchas veces apuntar Sino como he dicho antes Al principio y hace un ratillo Desde la cadera va bastante bien Luego, el tema de la munición Esto es un factor que... Me pica el ojo Esto es un factor bastante fundamental Sobre este arma Hemos dicho que tiene mucha cadencia Al tener mucha cadencia Tiene un cargador muy pequeño Que creo que son 25 balas O 20 balas O 30 balas Que creo que 30 balas no son No me equivoco No sé si me equivoco, ¿vale? Bueno, aunque fuesen 30 balas Escupe muy rápido Por esa cadencia tan alta que tiene Pues en este caso, ¿vale? Te da tiempo a matar a una persona Y creo que ni eso, ¿vale? Creo que... Bueno, si te da tiempo a matar a una persona Pero a dos Ya le va costando Y a tres No puedes Ni de coña A tres no puedes, ¿vale? Así que en este caso, chavales Le hemos puesto un cargador de tambor De 45 balas, ¿vale? En este caso Está bastante, bastante bien Porque ya son 45 balas Ya estamos hablando De una cosa Bastante, bastante bonita Bastante exagerada Y el cual podemos matar Por lo menos a tres Cuatro personas Bastante fácil Con este cargador De 45 balas Luego hay otro cargador Que seguramente me lo voy a dejar decir Buah, hay otro cargador De 12 balas Sí Ese cargador, chavales Es exactamente El mismo Que tiene La Striker 45 O la UMP 45 El cual Son 12 balas Va por ráfaga Y le aumenta El daño a este arma ¿Usarlo o no usarlo? Yo no lo pienso usar Porque lo veo una tontería Al igual que en la UMP Lo utilicé y tal Pero Dejaba bastante que desear Sinceramente Yo os propongo Y os aconsejo Que utilicéis El cargador de munición De 45 balas ¿Vale? Es indispensable Y bueno Después ponemos Una empuñada trasera ¿Vale? De adhesivo Adhesivo de empuñadura ¿Vale? Que eso le va a dar Un poquito de movilidad ¿Vale? Le va a aumentar Un poquito de movilidad Pero como siempre Le vamos a tocar No le va a tocar mucho El tema de la precisión Y tampoco el alcance Bueno, perdón El control ¿Vale? Porque ya sabéis Que yo quiero Armas que apenas se muevan Porque este arma Como habéis visto al principio Es imposible Que no se mueve Si eso se mueve Para arriba Pero vosotros Con el Jotty Le bajáis un poquito Para abajo Y es que no se va a mover Nada De nada De nada Es una auténtica Salvajada Lo que es Este subfusil La verdad Mi opinión Chavales Para finalizar este vídeo Mi opinión Me ha gustado La verdad Es un subfusil Bastante compacto Mejor que algunos Subfusiles que hay Lo que han metido Bastante De Modern Warfare Por ejemplo Hablando de la Mini Uzi Hablamos de Yo sé La Bueno La Bison Esa está bastante bien Pero Por ejemplo La Mini Uzi Esta es mucho mejor Que la Mini Uzi Que por ejemplo La MP7 Pienso yo Lo que pasa es que Esta tira mucho De decadencia Chicos De decadencia Y para mapas cortos Medianos cortos Más que unas cortos La verdad Le va muy bien Esta chicos Así que bueno Yo os aconsejo Que la probáis Aconsejo Que uséis Esta clase Que hemos creado Ahora mismo Bueno Que llevo un rato jugando Para probar muchos accesorios Subido rápido de nivel Vale Y como siempre chicos Espero que os haya gustado Que os botéis este Vídeo Con un pedazo de like Que os suscribáis Por supuestísimo Que es totalmente gratuito Ya mismo está cerca De los 4000 suscriptores En el canal Por supuesto Comparte el canal También a tus amiguetes Que se agradecería muchísimo Un like Se agradece Y bueno Pues me puedes seguir En las redes sociales Que las tienes abajo En la descripción Como siempre Ruben O WL En Twitter Como en Instagram Chicos Nos vemos En el próximo vídeo Adiós Nos hemos puesto en cabeza Gracias